Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB, y estas son mis redes sociales para que me sigan. Acabamos de recibir de primera mano un análisis bastante detallado sobre qué tenía exactamente los estudios de la línea subterránea del 2015, comparado con la primera línea, contratada y en ejecución, y la segunda línea, en proceso de licitación y contratación. Además de esa comparación, tenemos un resumen conciso de las famosas mesas técnicas y jurídicas, a las alternativas presentadas por el consorcio chino. Todo esto se acaba de dar en el marco de la presentación del gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, organizada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, presentación que tiene por título, comillas, la red Metro de Bogotá, la movilidad sostenible que estamos construyendo, cierro comillas. La exposición del gerente muestra la red Metro hasta la línea 3, que ya completa a prefactibilidad los costos de las líneas 1 y 2, nuevamente reiterando que no hay incrementos al completar los estudios de ingeniería de detalle, porque el riesgo financiero lo asume el concesionario, analiza los beneficios, el estado actual de la ejecución de la primera línea del Metro de Bogotá y el estado del proceso de licitación de la línea 2. Este video es un fragmento que se enfoca en la parte final, que nos muestra el panorama de una manera concisa, también nos deja bastantes opiniones, que espero leer de parte de todos en abundancia. Gracias a la Sociedad Colombiana de Ingenieros por promover estos espacios y está más que invitado a ver el video original completo, enlace en la descripción. Aquí hemos visto como tanto línea 2, línea 3, que terminó la factibilidad, pero línea 2, en contratación, línea 1, en lo que estamos. Realmente hay una actividad muy importante en el desarrollo del proyecto y esto nos motiva a que tenemos que seguir y a que tenemos que mostrar que esto se está ejecutando de manera real. Se puede ir y ver el avance de la obra. Quisiera ahora entrar en un tema que me parece que por la coyuntura que se está presentando es muy importante. Es hacer un análisis comparativo de como resultado de un estudio muy detallado que hicimos hacia el mes de febrero o marzo de este año en la empresa Metro de Bogotá, que es cómo se encontraba los estudios de la línea subterránea por la carrera 13 comparado con lo que tenemos en línea 1 y en línea 2. Y encontramos aquí, en este resumen, que el proyecto subterráneo por la carrera 13 efectivamente estaba completo para la factibilidad en todo lo que vemos ahí, pero incompleto en estructuración, incompleto en estudios de tránsito, deficiente en urbanismo y paisajismo y aceptable con una factibilidad baja en lo que eran sistemas metroferroviarios. Mientras que la primera línea del metro de Bogotá hoy está con ingeniería de detalle y la segunda línea tiene completo para factibilidad y una estructuración completa para todo. ¿Por qué decimos que el tramo o la línea subterránea por carrera 13 no estaba completo para estructuración? En el estudio de los documentos que hicimos no se encontró la estructuración técnica, legal, financiera y de riesgos que solicita el Ministerio de Transporte para dar su viabilidad técnica. Mientras que la línea 1 está finalizada desde 2017 y en la línea 2 esa estructuración técnica se presentó y da origen a la precarificación que se obtuvo en agosto de 2023, pues se había presentado desde el mes de mayo, junio de 2022. La fecha de terminación pues es un dato y la duración de la estructuración pues que no se ejecutó pues no podemos tenerla. Pero entre la estructuración, el estudio de impacto ambiental y social muy importante. Mientras la línea 1 está completo, está en ingeniería de detalle, completa toda lo que es el estudio de impacto ambiental y social. Estos proyectos en Bogotá no necesitan un licenciamiento ambiental y no necesitan un licenciamiento ambiental ni por la CAR, ni por la ANDA, ni por la Secretaría de Medio Ambiente, no se necesita. Pero sí se necesita cumplir las salvaguardas de la banca multilateral para participar en los créditos. En la línea subterránea por carrera 13 se tiene, pero sin especificaciones que pide la banca multilateral. Está limitado, no cumple con las salvaguardas. En línea 1 está cumplido, lo estamos ejecutando. Y en línea 2 está cumpliéndose los documentos de los estudios. La ley Pelosi, que les explicaba que requería 100 días de publicación en los diarios oficiales de la banca, en donde participan recursos del gobierno americano, para que la gente objete o haga observaciones. Hasta el momento ya se cumplió con BID, estamos por cerrar en este mes Banco Mundial, no hemos tenido observaciones con respecto al cumplimiento de las salvaguardas. La evaluación beneficio-costo fue presentada en 2015 para la línea subterránea y no fue aprobada por el gobierno nacional. Y lo que vemos en la documentación es que es con base a lo que faltaba de la estructuración. O sea, no podía tenerse una relación beneficio-costo si no se tenía elaborado la totalidad del proyecto, porque la parte ambiental es una parte importante, ambiental y social, es una parte importante entre los costos del proyecto. La primera línea obtuvo la aprobación del gobierno nacional en septiembre de 2017 y la segunda línea la obtuvo en junio de 2022. Aquí es importante manifestar que esa relación beneficio-costo está gobernada por decretos y normativa del Departamento Nacional de Planación. La reacción de requisitos técnicos para obtener el aval técnico de la Nación no se presentaron ni se validaron los 10 requisitos establecidos en el COMPES 3677 por parte de la línea subterránea de carrera 13. La línea 1 cumplió los 10 requisitos del COMPES 3677 y del 3882 en el 2017. Y para la línea 2, el gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque, sacó una resolución adicional que establece, además de los requisitos de los COMPES, 16 requisitos que deben cumplirse para que el gobierno nacional le dé el aval técnico a los proyectos de financiación o donde ellos participan con financiación en transporte masivo a los entes territoriales. La estructuración no tuvo COMPES de importancia estratégica, no tuvo convenio de cofinanciación, las otras dos estamos ejecutándolo. En sistemas ferroviarios encontramos que sí hay un avance importante en la línea de la carga 13, pero no hay un diseño estético definido, no hay sistemas de mando de control y supervisión, el sistema de anuncio al pasajero no está definido, no hay un diseño de circuito cerrado de televisión, no hay sistemas auxiliares, no hay sistemas de detección de obstáculos y antidescarregamiento en un proyecto que tiene el mismo nivel de automatización que línea 1 y línea 2 que son GOA 4, este también está diseñado, señalización a bordo no está diseñada, el informe de ergonometría no lo encontramos, ruido y vibraciones no está definido, o sea la parte de los sistemas metroferroviarios tal vez es de los que más deficiencias tenemos, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero hay un análisis detallado y en la parte de tránsito pues lógicamente no se tienen los PMT específicos como tampoco lo tiene la línea 2, el estudio de tránsito es deficiente, es un análisis preliminar, la línea 2 está en elaboración a nivel de factibilidad y estamos solicitando la aprobación a la Secretaría de Movilidad en tránsito, los diseños de señalización y semaforización y auditoría de seguridad vial que son requisitos de banca multilateral no se tienen, en urbanismo y paisajismo tenemos algunas deficiencias y esto hace que uno diga la línea por la carrera 13 subterránea es una línea que tenía factibilidad de estudios técnicos, pero la parte de estructuración, la parte del sistema metroferroviario, la parte de tránsito y de urbanismo y paisajismo no estaba completa y eso hace que no pueda ir el proyecto a obtener un aval técnico, un aval fiscal y un convenio de cofinanciación. Ahí estamos comparando lo que hemos hecho en línea 2, en línea 1 con cómo estaba la línea. Quiero ahorita en estos minutos que me quedan hacer un resumen de lo que le dijo la empresa china al presidente Petro a la solicitud que él dijo yo quisiera subterranizar un tramo. En enero y estuve en esa reunión con el señor presidente, la firma china le dijo que había estudiado 5 alternativas. Dos alternativas que llegaban solamente hasta la calle 72 subterranizando en la estación 8 en la carrera 50 con 1 de mayo o subterranizando en la calle primera con carrera 27 y llevando la línea hasta la calle 100. Consideramos que el tramo de la calle 72 a la calle 100 tiene que ser una inversión que debe hacerse muy pronto porque debe conectarse con Regiotrán del Norte y con la troncal de la 68 en calle 100 para que la línea 1 no quede solita en la calle 72 sin ninguna definición que fue lo que se programó y eso es una planeación muy importante lo que tenemos que hacer para darle una mayor integración a la línea 1. Las otras tres alternativas verdes, la 1, la 2 y la 3, si llegaban a la calle 100 y se evaluaban desde la estación 10, subterranizando la línea de la estación 10 hasta la 100 o subterranizando en la alternativa 2 desde la calle 53 con Caracas hasta la calle 100 o subterranizando en la calle 80, o sea, donde termina hoy la línea 1 hasta la calle 100. Estas cinco alternativas las evaluaron técnica y económicamente considerando unas hipótesis para el análisis económico que las dejo ahí como constancia, no las voy a leer, pero quedan y con base en esas hipótesis llegaron a la conclusión que les iba a permitir calcular los costos a nivel de anteproyecto, a nivel de una de cada una de las alternativas. Consideraron que el costo del CAPEX del viaducto, perdón, o de la línea en elevado 161 mil millones de pesos, subterráneo 264 mil, una diferencia del 63.4% por kilómetro. En el caso del túnel, en el caso de la línea elevada, 129 mil 742, perdón, estoy hablando de estaciones. En el caso de una estación, una estación elevada vale 129 mil 742 pesos del 2022, subterránea vale 706 mil 684 millones de pesos por cada estación. La diferencia entre subterráneo y elevado está del orden de 4.4 veces una estación subterránea con respecto a una elevada. El material rodante le ponen un incremento del 17.9% entre elevado y subterráneo, que es básicamente los sistemas de ventilación en el tren subterráneo, no es mucho. Y en los costos de operación le ponen o tienen como resultado un 37.8% de mayor costo por kilómetro al año en el subterráneo que en el elevado. O sea, ratifica algo muy importante y que estos números son muy similares a la comparación de línea 2 y línea 1, que el subterráneo tiene unos costos adicionales, pero en línea 2 los beneficios o la relación beneficio-costos que se presentó con la metodología de planeación, hacía que esta relación fuera positiva para el proyecto. Le dijeron al presidente que la alternativa 1 iba a subterránear 10.4 kilómetros, que como iba a ir hasta la calle 100 había que ampliar 3.9 kilómetros más, que siempre en cualquiera de las alternativas se había que considerar una transición de elevado a subterráneo de 500 metros, que eso tenía un costo particular y que el número de estaciones subterráneas serían 6 y que estaciones agregadas 3, que serían las que quedarían entre la calle 72 hasta la calle 100. Una en la calle 85, otra en el nodo de la intersección de la autopista norte con la calle 92 y otra en la calle 100 para hacer la integración con la troncal de la 68. Y presentaron en la parte inferior del cuadro una integración de toda la información y dijeron a nivel de CAPEX la alternativa 1 tiene un costo adicional al valor del contrato de 11 billones de pesos del 2022, la alternativa 2 de 8 billones de pesos, la alternativa 3 de 6.5 billones, la alternativa 4 de 7.2 billones y la alternativa 5 de 5.4 billones. Y compararon estos valores contra un valor del 50% del CAPEX del proyecto y le dijeron presidente dentro de nuestro contrato no cabe ejecutar la alternativa 1, 2 y 4 porque supera el 50% del valor y eso es una prohibición de ley. Y sería factible la alternativa 3 que es subterráneas desde la estación 16, o sea solamente la parte de la calle 72 a la 100 o la 5 desde la estación 10, lo cual haría que la estación 10 que está en la carrera 50 con 1 de mayo haría que el tramo de lo que quedaría en el contrato fuera muy pequeño. Este análisis lo volvieron cuánto vale ya con la cofinanciación del proyecto teniendo en cuenta no la línea 2 porque ellos no estaban comparando con línea 2 sino con una estructuración económica de ellos y decían que la 3 valdría 12 billones de pesos cofinanciados adicionales y que la 5 valdría 11.5 billones adicionales, que la 3 permitiría terminar el contrato como estaba programado y luego durante tres años más se podría construir otra a la par. la infraestructura adicional o el túnel adicional de la calle 72 o de la calle 78 hacia adelante. Mientras que en la línea 5 que era la factible podría llegar a valer 11.5 billones de pesos más y 5.5 o 6 años más. Demorar en entrar en operación de la línea 1 6 años más y poner 11 billones de pesos más porque aquí están restando lo que se deja de hacer y sumando lo que tienen que hacer adicional. El análisis jurídico pues dio claro ninguna de las alternativas que fuera adicionar más del 50% es factible legalmente. Ninguna alternativa que modifique el objeto del contrato es factible. Aquí el llamado que yo hago es tener una tradición jurídica de más de 30 años, 40 años, no se puede modificar. Eso es una seguridad jurídica para todo el mundo. No podemos volver un contrato elevado a un contrato subterráneo y la solución que se daría es hacer una limitación de común acuerdo del objeto del contrato hasta un determinado punto. Hicieron ellos este análisis, esta es una diapositiva de ellos, en donde se vio que la alternativa 5 no cumple la mayoría de los requisitos jurisprudenciales y que la 3 era factible y la propuesta que hicieron de la 3 que era hacer la subterránea de la calle 72 al norte era contraten eso por obra pública y cuando ustedes lo terminen, si están dentro de mi periodo de operación, yo opero con un costo adicional los trenes hasta allá y eso dejaría totalmente tranquilo el contrato actual como estaba suscrito y terminándolo en el año 2028. Estas son las conclusiones generales. Esto es un resumen del informe que ellos le hicieron al señor presidente, en donde estoy diciendo lo que estoy diciendo. Entonces, en resumen de las 5 alternativas, ellos decían, no hay forma de adicionar, no hay forma de modificar el objeto, hagan ustedes una infraestructura de las 72 a las 100 y evaluamos cómo yo compro más trenes y opero esa infraestructura adicional dentro de la etapa de operación de la concesión. Hemos estudiado en la empresa Metro con mucho detenimiento porque de esta posición con Presidencia de la República salieron dos mesas, una jurídica y una técnica. En la jurídica nosotros aportamos un concepto jurídico muy serio, muy importante, no basado en que el contrato está a punto de declararse la caducidad, sino basado en la realidad del contrato, de que se está ejecutando, de que va bien, de que va al día, que no tengo por qué terminarlo, que no está a punto de una parálisis del servicio y que eso, parar ese contrato, tiene unas implicaciones jurídicas supremamente graves para la ciudad y para el país. Y eso lo dice el concepto que pusimos en la mesa jurídica. Y en la mesa técnica, el gobierno nacional, el señor ministro de Transporte, manifestó que iba a hacer un análisis de beneficio-costo. Nosotros esperábamos ese análisis de beneficio-costo y lo esperábamos de acuerdo con lo que conocemos, con los análisis de beneficio-costo que se han hecho con la metodología de planeación, que lo hicimos para la línea 2, no sé, me lo estoy inventando, ya obtuvimos un análisis de beneficio-costo positivo y aceptado por el gobierno nacional. O para la línea 1, son dos metodologías que en algo difieren, no la hay para la subterranización. Ese compromiso con el gobierno nacional, el propósito era comparar tres soluciones. La primera línea elevada, como se está construyendo, una alternativa hipotética de subterranizar sobre la calle, sobre la avenida Caracas, que no tiene ningún nivel de estudio hoy, ni de factibilidad, ni factibilidad, no lo hay. O el proyecto que tiene factibilidad técnica subterránea por la carrera 13 y comparar ese beneficio-costo y mirar qué es lo que más le conviene a Bogotá. Pero estudiando los documentos que están en los estudios previos que dio el origen al contrato que firmó la ANI con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, encontramos cosas que nos preocupan y que considero que este espacio es el más favorable para decírselo a la sociedad con todo respeto y con todo el cariño que le tengo a una sociedad en la cual he estado en la pre-factibilidad. Y yo digo, aquí hay un problema asincrónico, no estamos en la línea 1 en un nivel de pre-factibilidad. Las alternativas deben estudiarse en las condiciones que hoy están para la línea elevada que estamos ejecutando y un predimensionamiento de alguna cosa para la parte subterránea por la avenida. Los costos de la terminación y liquidación de los contratos de concesión, ¿cuánto vale terminar parcialmente o totalmente de manera previa el contrato de concesión? Estar en operación en el 2028 a 2 millones y medio de habitantes que les estamos diciendo que les vamos a disminuir su tiempo de transporte desde Bosa hasta la caja de forma de pago como los títulos por ejecución. Emitimos 2.5 millones de dólares de títulos por ejecución a unas condiciones en el año 2017-18 que son títulos con los que vamos a pagar que hoy no conseguiríamos en el mercado las tasas con las cuales salimos a vender esos instrumentos de pago. El costo del traslado anticipado de redes que hemos invertido, casi 340 mil millones de pesos presentes. El costo de los inmuebles que hemos comprado y el deterioro de dejar a la ciudad con esa condición de predios comprados sin hacer las estaciones. Ahí hemos invertido un billón 100 mil millones de pesos. La pérdida de oportunidad en costos financieros con la banca. No tuvimos nunca con la banca multilateral y mucho menos con la banca privada las mismas tasas del 2017 ahora con el 2022. Y otro número de variables solamente quería, esto tiene que evaluarse en la relación beneficio-costo del contrato que ustedes tienen con la ANI de una manera muy juiciosa. Agradezco mucho la invitación que me dieron, agradezco mucho este tiempo, no dudé nunca, ni antes cuando hacíamos las presentaciones, ni esta para hacer un llamado, como lo he dicho en todas partes, a la sensatez con Bogotá. Si vamos a invertir 11, 12, 13 billones de pesos más, hagamos la línea 3 a Soacha. Ahí hay 3 millones de personas que todos los días viajan en unas condiciones muy difíciles de Soacha a Bogotá. Dejemos una plata para hacer unos impactos, además del millón 300 mil metros cuadrados de renovación de espacio público que hoy tiene el proyecto, hacer unos impactos que detonen la inversión pública en ese tramo de la 26 a la 72, en esas manzanas que quedan entre la Caracas y la 13, en donde tenemos unos bienes de interés cultural y deberíamos desarrollarle ahí unas zonas de renovación urbana, en donde el viaducto por su elevación y su desveltez va a pasar a un segundo plano y vamos a tener un corredor con unas condiciones ambientales supremamente bellas y unos bienes de interés cultural que vale la pena preservar en Teusaquillo, en Chapinero, pero que también hay al lado edificios que ya cumplieron su condición de habitabilidad y hoy están siendo usados de una manera que cada vez van generando un problema de deterioro para la ciudad. Entonces, yo pienso que hoy estamos dentro ya de una corriente importante de ejecución de un proyecto con unas realidades claras que nos llevan a hacer de una manera sentida y fervorosa ese llamado a que evaluemos realmente lo que Bogotá necesita. Muchas gracias. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.